Saludos, yo soy Baxter Pits y bienvenidos a Sonido Hip Hop. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es samplear, pero samplear de una forma menos habitual. Normalmente sampleamos melodías, sampleamos partes que tengan música y en esta ocasión lo que vamos a hacer es samplear baterías. Vamos a buscar partes del tema que tengan una batería sola, ya sea en Spotify o en YouTube o en donde sea. Las vamos a meter en Ableton y vamos a utilizarlas para que sean parte de nuestras creaciones. Vamos a ello. Os voy a enseñar cómo estoy yo sampleando últimamente. Este es el portátil con la cuenta de Spotify y yo lo que tengo aquí es mi lista de reproducción de samples de batería. También tengo otra lista de reproducción por aquí de samples. Yo lo que voy haciendo es buscando cosillas que me gustan y las voy metiendo en la lista de reproducción para cuando lo necesite. Y ahora bien busco la canción o la obra, la busco en YouTube y si no la encuentro, pues lo que hago normalmente es coger esto, que es una grabadora digital. Enchufamos un mini jack a la salida de audio del portátil y el otro extremo a la entrada de la grabadora. Y por aquí abajo los auriculares para poder escuchar lo que estamos haciendo. Ahora, eso es. Y ahora pues simplemente le damos aquí a grabar. Eso es suficiente. Ok, ahora se me ha ocurrido hacer, eso lo dejamos por ahí, una cosa parecida con Instagram, ¿no? Que también se puede, se puede samplear desde Instagram. Nos vamos aquí al apartado este que dice guardado y aquí como que se crean las listas que tú quieres, ¿no? Yo tengo coches, motos, recetas y aquí tengo sample. La gente que veo que toca guitarra o toca piano o toca batería, esto después lo tengo guardado por si en algún momento quiero grabarlo y utilizarlo para mis creaciones, ¿no? Vamos a coger por ejemplo este que yo creo que es el de Pineapple Pen o algo así, ¿no? Por lo menos tiene toda la cara. Vamos a poner esto como lo teníamos en el portátil y vamos a grabarlo. Vale, ya lo tenemos conectado y vamos a grabar el clip este de aquí. Yo creo que el nota lo que está haciendo es aprender, ¿no? A tocar la batería. Está ahí todo concentrado. Pero bueno, eso nos puede servir a nosotros. Vale, os voy a enseñar lo que he hecho. Ya he puesto por aquí los dos watts que hemos grabado con la grabadora digital. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al programa, a Hable 2 Live y vamos a cargar el primero. Se nos aparece aquí abajo y ahora lo que tenemos que hacer es tratarlo como un sample. Yo al samplear lo que hago es coger la primera línea, segundo botón y ajustar uno a uno aquí. Y a partir de aquí lo vamos creando. Las partes las tenemos ya marcadas y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es, con el segundo botón, trocear a una nueva pista MIDI. Lo ponemos en Warp, que es lo que queremos coger, los puntos naranjas y nuestro preset que tengamos creado aquí. Ok, y ahí tenemos. Y ya lo que tengo aquí son todos los sonidos de antes ya ordenados para que nosotros podamos lanzarlos como nosotros queramos, ¿no? Entonces lo que hacemos ya es ir construyendo. Haciéndolo de esta manera lo que podemos hacer también es ecualizar cada sonido por separado, de manera que podemos darle un poquito más de frecuencias graves al bombo y un poquito más de pegada a la caja, ¿no? ¡Gracias! 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 Y ahora lo que vamos a hacer para reforzar un poco la batería, es abrir otro drum rack por aquí y junto con los golpes que ya tenemos, lo que hacemos es que las ecualizaciones que le hemos metido antes vamos a bajarlas un poco, porque le voy a meter una caja encima de esto. Vamos a dejar esto como un loop de fondo y encima le metemos una batería con más pegada. Bien, como habéis visto hemos dejado ahora instrumental esta vocetada, simplemente lo que hemos hecho es coger el loop de batería que habíamos cogido antes con la grabadora digital, lo hemos dejado de fondo, le hemos compuesto dos o tres cosas encima y un golpe de bombo y un golpe de caja fuerte para que tengamos mucha más pegada, ¿no? Vamos ahora a hacer otra instrumental con la otra batería que habíamos ampliado, vamos a dejar también una instrumental en bocetar y vamos a ver lo que sale. Vamos a arrastrar la segunda batería y vamos a hacer lo mismo, vamos a darle al warp y vamos a coger la parte que nos interesa. Vale, este es el cachito que me ha gustado, vamos a darle al segundo botón y a trocear en nueva vista MIDI y lo mismo, War Marker y aquí Sample MPC que es el preset que tengo yo creado para las baterías y para los samples. Yo quiero hacer esta vez algo más lento, ¿no? A 72 bpm por ejemplo, ¿no? 73. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también, como os dije antes, algunos golpes para reforzar el loop de batería, ¿no? Y listo, ahí tenéis los dos bocetos. Creo que salen instrumentales muy guapas. Ya sabéis, simplemente esto era para enseñaros cómo también, aparte de samplear melodías y samplear canciones antiguas, también podéis samplear baterías allá donde las encontréis. Si las encontréis en Instagram podéis samplearlas, si las encontréis en cualquier canción que encontréis por YouTube o Spotify también. Y así hacer vuestras instrumentales y tener también vuestra librería de baterías sampleadas que solo tengáis vosotros, ¿no? Es una cosa muy guapa también tener unos drums, tener unas baterías que solo tengáis ustedes y que sean difíciles de encontrar. Y ya sabéis, espero que tengáis en cuenta estos consejos, que sampleéis baterías y que las utilicéis para vuestras instrumentales. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Dadle a me gusta si os ha gustado. Recordaros que subo vídeo nuevo cada domingo, por lo que podéis suscribiros para enteraros cada vez que subo un vídeo nuevo. Y dejadme en los comentarios todas vuestras dudas y vuestras preguntas. Ya sabéis que siempre intento responder y aclarar todo para ayudaros en lo máximo posible. Un saludo y nos vemos en la próxima aquí en Sonido Hip Hop. ¡Suscríbete al canal!